¡Sirenita Fuentes! ¡Sélogos y señores, en estos momentos tiene Sirenita a presentar la sección! ¡Venga, agresivo! ¡Oh! ¡Cómo se usa! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estás? ¡Buenísima! ¿Cómo estás? ¡Oche, Sirenita! ¿Cómo estás? ¡La boca mueva la cintura, agarrada en la cadera, pa' meterla con locura, yo tranquila, verdadera, siquiera se travesó. ¡Vamos a tener la cintura, siquiera se va a la temperatura, vamos a seguirlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Esos son los gatos con la gana! ¡¿Quién se quiere subir a la cauda?! ¡Vamos a aparecer! ¡Vamos a un poco el oro, mientras el otro le mando fuego, me robó! ¡Me arreglo si me pego, por lo��ura y le mando sin disimulo! ¡Pu' otra gira que me suma a tu manera dentro del humo me... ¡Ella es Sirenita! ¡Fuente! ¡Buenas noches, Sirenita! ¿Cómo estás, bebé? Qué gusto saludarla desde Venezuela para el mundo. ¡Arriba México! Acaba de regresar de una gira exitosa en Europa. Y, oigan, vamos a saludarla. ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo estás, señor Chabana? Es un gusto recibirla en este programa. Un gusto para mí, luego con estas guapuras tan hermosas y los chicos no se quedan atrás. Gracias, ¿qué te pasa? Gracias, Chama. Déjenme decirles que ella es una estrella que seguramente ustedes, si ponen atención, la han visto en alguna película. ¿Cuántas películas ha grabado? Aproximadamente. Más de 30, señor. ¡Más de 30 películas! Mucha trayectoria. ¿Y saben qué? ¡Sí! Ella es la actriz principal. ¡Sí! ¡Todos quieren con ella! ¡Se apuntan para salir en esa película! ¡Sí o no! ¡Sí, así es! ¿Quién se apunta? ¿Cuántas estrellas han querido hacer una película con usted? Pues, haz de cuenta que cualquiera se apunta. O sea, siempre me mandan inbox diciéndome, yo quiero grabar contigo. Y como tengo una productora, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Allá, el de Dallas, Texas. El gordito de allá quiere, mira. Lo veo con ganas. ¡Ay, yo le con la esposa! ¡Es la hermana, es la hermana! ¡Ay, la hermana! Y si no, le dan permiso. ¡Es la hermana! ¡La hermana le da permiso! ¡Sí le dan permiso! ¡La Sirenita Fuentes! ¡Suscríbete al canal!